Somos unas máquinas hermosas ahora en la ciudad, porque funcionamos así, porque en la ciudad es difícil ser vos, porque tenés que ser algo para el eslabón, ¿entendés? Capaz que tenés un ratito muy chiquito para ser vos y lo más probable es que te pongas a mirar la televisión. Y está bueno ser una máquina, me encanta ser una máquina. También, por otro lado, me encanta ser un ser humano hermoso, que de hecho lo somos todos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, cuando os cae una montaña, soy yo escalarme una montaña. No estoy haciendo nada para nadie. Acá estoy haciendo esto para ustedes, y haciendo un montón de cosas para intoxicados, que capaz que tienen un poquito de mí, todas estas cosas que hago, pero no las estoy haciendo del todo para mí, ¿estendés? No estoy esperando en una montaña. Al ser humano es el hermoso hongo de este planeta, y todo necesita tener un hongo, porque es parte de la evolución que algo se pudra, porque no quiere decir que es el final, es el principio de otra cosa, ¿entendés? Eres un genio, no hay otro, nos vemos, hasta luego. Dame, dame salame, primavera, sí, queso, sí. Y vos al hongo le das tiempo, va a agarrar una cámara y va a filmar, y va a agarrar una guitarra y va a tocar, y va a conducir radios, y se va a drogar, y va a pasear pernos, y va a vender fiam.